Yo pienso que no, que no debe haber negociación, yo pienso que lo que debe haber es convención. Convenciones donde se elijan a todos los candidatos y el candidato más popular. Ese sea el candidato que puede haber reservas, como siempre la han habido, de un 10 o un 15%. Esas son las reservas para cualquier tipo de alianza que pueda haber. Y es normal, cuando es un 10 o un 15%, lo que se ha encontrado es que el nivel de reserva ahora es alto. Buscar un equilibrio, porque con las reservas lo que se debe buscar es un equilibrio. Entonces yo insisto en eso, en que lo que debe lograrse es un verdadero equilibrio de las fuerzas que actúan en el partido. Aquí no se puede minimizar nada, aquí lo que hay es que darle curso a lo que son los diferentes procesos. Y todos tienen su derecho de hacer cualquier planteamiento, de diferir, de no estar de acuerdo. Y canalizarlo, como lo hemos hecho, a través de las instancias correspondientes dentro del PRD y a través de la Junta Central Electoral.